Eres luz a mi ventana A cualquier hora del año Quiero besos pa' desayunar Con tu carita es más bonito despertar Eres tú la brisa fresca Tu sonrisa me alimenta Se me acaban las palabras Pa' escribirte poesías Y sin tu amor yo me asfixio Eres mi aire, eres mi agua, eres mi vicio Tan sencilla y discreta Eres perfecta para mí Primera cita ya me enamoré de ti Que me llamo yo, el amor es así Primera cita ya me enamoré Hoy mi alma se viste de etiqueta Pa' que tú vuelvas a mí, a mí Quiero vigilar tus sueños Aliviar tus pesadillas Me convierto en lo que te pidas En la tristeza yo te muestro la salida Sanaré tus heridas Sanaré tus heridas Yo no te regalo estrellas Yo no te regalo estrellas Yo te traigo melodías Y con un poquito de color Pinto el gris de tus días Pienso sin tocar la puerta Que yo te la tengo abierta Primera cita ya te quiero Ay, qué le voy a hacer Con esa carita tan linda Cómo no te voy a querer Primera cita yo te quiero Ay, qué le voy a hacer Qué locura en la primera cita Me enamoré de ti Primera cita ya me enamoré Hoy mi alma se viste de etiqueta Pa' que tú vuelvas a mí, a mí